Fuerde empeoramiento de la serie de precios de CaixaBank en las últimas sesiones. A comienzos de mes pudimos ver cómo la compañía no conseguía sujetarse por encima de la media de 200 sesiones y confirmaba la debilidad actual del valor al perforar el soporte de los 2,84 euros. Esa definición a la baja de su serie de precios anula la posibilidad de un cambio de tendencia. Para ello debería superar los máximos anuales alcanzados a mediados del pasado mes de octubre que presenta en los 3,06 euros, precios por otro lado muy alejados de los actuales. Actualmente el valor se viene moviendo a las inmediaciones del soporte de los 2,6 euros. Ojo que el abandono de este nivel de precios volvería a complicar sus perspectivas técnicas aumentando las posibilidades de que veamos una vuelta a los mínimos de mes de junio que presenta en los 1,97 euros. Por el momento lo más sensato es mantenerse al margen. Gracias. 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 Gracias.